Ay, mamacita, cuando cojo el celular Me pongo a estudiar Tu contenido para verte bailar Y en tu foto posar Y es que tú me pones mal Tu cuerpo me pone a temblar Ese movimiento erótico millal Que me hace volar y te quiero tocar La chica del TikTok me tiene loco Me va enamorando poco a poco La chica del TikTok me tiene loco Son sus videos, sus fotos, su cara Y me vuelve loco Tiktok que rosa, ponte meña cosa Bosa, bosa, ponte meña cosa Tiktok que rosa, ponte meña cosa Bosa, bosa, ponte meña cosa La chica del TikTok me tiene loco Me va enamorando poco a poco La chica del TikTok me tiene loco Son sus videos, sus fotos, su cara Y me vuelve loco DJ, la gente pide reggaetón Y sandunga, perucha, mezcla con dembow Stop Listen my flow, báilalo Y súbelo pa' TikTok Te emplique a ese booty man como la J-Lo Basta el piso con tu movimiento slow Te has pegado, eres la queen del TikTok Tiktok que rosa, ponte meña cosa Bosa, bosa, ponte meña cosa Tiktok que rosa, ponte meña cosa Bosa, bosa, ponte meña cosa Mami me tiene prendido Con todo ese contenido Que tú has subido, quiero verme contigo Que la noche se presta pa' darnos castigo Yo, yo, yo quiero comerme todo eso No me importa si solo soy una aventura Por mí nos evitamos ese proceso Noblemos de amor y solo vamos a belloquear Mo, moviendo esos cachetes, mami Tú te vas a virar Tra, tra, tú te vas a virar No quiere nada, serio, ya no quiere nada por mal Tra, tra, quiere vacilar La chica del TikTok me tiene loco Me va enamorando poco a poco La chica del TikTok me tiene loco Son su video, su foto, su cara Y me vuelve loco Destructivo, su cara Quítale, por favor, sinfar Así fue